Entonces, habían empezado las marcas con las desvásticas, violencia, represión a los trabajadores. Es decir, en el país se estaba empezando a vivir un clima muy serio de violencia y de represión contra los trabajadores urbanizados. Llegaron a tanto que florecieron en la pequeña izquierda uruguaya una cantidad de grupos de autodefensa, tanto para custodiar sinagogas como para custodiar, no siendo judíos incluso, la movilización de los trabajadores urbanizados. Llegaron a tanto que florecieron en la pequeña izquierda uruguaya una cantidad de grupos de autodefensa, tanto para custodiar sinagogas como para custodiar, no siendo judíos incluso, custodiar locales partidarios, asambleas estudiantiles, etc. La movilización de los trabajadores en las ciudades pronto llegó también al campo, donde habitaban algunos de los sectores más postergados de la sociedad uruguaya. En 1961, los trabajadores de la caña de azúcar del norte del país se agruparon en un sindicato muy combativo, la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, o UTA. El gran organizador fue un abogado que venía trabajando con los cañeros desde años atrás. Su nombre era Raúl Sendik. Los cañeros eran peones sin caballo y sin patria, porque los niños no conocían la leche, no conocían el chocolate, 12 horas de trabajo por día, enfermedades, edad promedio, 30 años. Y el movimiento de Raúl Sendik no era por salario con los cañeros, sino por tierra. Es el único movimiento que expresa el objetivo de conseguir tierra para trabajar. Los cañeros sabían que sus reclamos no llegarían a las autoridades a menos que se movilizaran hacia la ciudad de Montevideo. En abril de 1962, el sindicato dirigido por Sendik inició su primera marcha, atravesando aquí en todo el país para llegar hasta la capital. Y en torno a esas marchas de los cañeros es que empieza a surgir la solidaridad, el apoyo, la enjundia de ese movimiento, que es, a mi juicio, el tronco social a partir del que nace el movimiento de liberación nacional Tupama. Eran cuatro plantas, ¿no? Cuatro filas de celdarios. 48, 96 celdas en cada planta. Acá había 24 celdas donde estábamos nosotros. Allá enfrente también había otras 48. Y después abajo había una hilera de 24 celdas más llenas también de compañeros. Los jóvenes de aquella época éramos medio iconoclastos. Nos sentíamos parte también inseparable del mayo francés, de la matanza catelolco, del rock, etcétera, etcétera, etcétera. Era todo un revoltijo aquello que generaba una situación muy fermental y una manía de ser protagonistas. No esperar que alguien nos dijera qué es lo que hay que hacer. Bueno, entonces fuimos pasando desde grupos de autodefensa a formaciones más especializadas en el uso de la violencia. Esa es la época que estamos con doble disciplina. Pertenecemos a alguna fuerza política legal de las que está funcionando, pero a su vez nos juntamos en estas actividades con el intento de construirle algo que sirviera para luchar y resistir clandestinamente si se nos venía la dictadura. O sea, naturalmente había diferencias en las discusiones, en los puntos de vista, pero había una unificación en los sitios cuando había que hacer cosas concretas. Y sobre todo que eran un poquito peligrosas. Para 1963, los distintos grupos de izquierda organizados en torno a la solidaridad con el sindicato cañero decidieron comenzar a pertrecharse. El 31 de julio de 1963, un grupo de militantes, entre los cuales se encontraba Raúl Sendik, partió de Montevideo con rumbo a la localidad de Nueva Elbecia, en las cercanías de Colonia de Sacramento. Allí se encontraba el club de tiro suizo. En los montes de Itacumbú, los cañeros en huelga estaban rodeados por la policía y por el ejército, y no tenían con qué defenderse. Entonces necesitaban para su resistencia las armas que se fueron a buscar al tiro suizo, que comandó Raúl ese operativo. Estaban destinadas a los cañeros alzados, como en los viejos tiempos. Fuimos con otros autoparticulares, o prestado, una cosa media chapucera. Las armas estaban guardadas en este mueble. Simplemente lo abrieron y se las llevaron. En aquella época, el ejército uruguayo le prestaba a los clubes de tiro armas y municiones. Entonces lo que en realidad lleva, se lleva a esta gente, no eran propiedad de la sociedad de tiro suizo Nueva Elbecia. Y lo que llevaron a esta gente fueron algunos fusiles, o sea, rifles de gran calibre, 7 milímetros, pero ese rojo, que es el mecanismo que permite que se dispare con ellos, estaban guardados en la comisaría local. Entonces, cuando ellos vinieron, ya sea por desconocimiento o porque no tenían ninguna importancia, se llevaron un pedazo de fusil. En el caso del tiro suizo, que fue un hurto propio de un ladrón de gallina, hicieron una investigación más bien callada, hasta que vieron con todo, ¿no? De ahí yo marché preso. Otros más fueron presos, de Pachandú. Y Sendik quedó con captura. Sendik no se presentó ante la justicia para responder por el robo de las armas en el tiro suizo. Se libró un pedido de captura contra su persona, tras lo cual el líder cañero decidió pasar a la clandestinidad. Este acto de rebeldía suponía un mensaje hacia toda la izquierda uruguaya, marcando cuál era el camino que debía tomar la lucha. Al tener un clandestino que cuidar, y apoyarlo, y moverlo, y resolver los problemas logísticos y todo lo demás, se empezó a salir de hablar, a tener que hacer cosas concretas. Nos fuimos peleando con los partidos de los cuales veníamos. Y entonces en determinado momento decidimos, pero muy poca gente, crear una organización política nueva. Nosotros lo dijimos, hay que demostrar a la gente que hay personas que son capaces de ser coherentes. Que su vida cotidiana está en relación con lo que piensa. Por eso decidimos empezar a hacer política de otro mundo. La idea es tomar el poder, disolver los resortes de poder que están en manos de la clase dominante, y construir el socialismo a partir de la transformación revolucionaria, de la individualidad humana como objetivo de nuestra lucha. Entonces surge el movimiento para unificar todas las fuerzas dispersas, desde los cristianos rebeldes hasta los anarquistas más ácratas. Y así crece y se desarrolló un movimiento que nunca fue partido. Fuimos un movimiento político en armas. El discurso políticamente correcto en la izquierda de aquel entonces era llamarse Partido Revolucionario de los Trabajadores, Partido de los Proletarios, que están muy ofendidos, etc. Nosotros, para romper con todo eso, dijimos, nosotros nos vamos a llamar Tupamaro. Tupamaro era el nombre que los españoles respectivamente le daban a los revolucionarios, es decir, a los que se insubordinaban contra la corona. Artigas era un Tupamaro. Pero ni en el Uruguay va a saber nadie qué significa eso, no importa, la gente va a averiguarlo y vamos a recatar la palabra de la historia misma.